Tras el fenómeno que se vivirá hoy, y que será visible desde Estados Unidos, habrá que esperar hasta 2019 para el próximo, que se podrá disfrutar desde algunos puntos del hemisferio sur. El eclipse total de sol de hoy sobre una franja que atravesará de costa a costa Estados Unidos y podrá verse de forma parcial en parte del Caribe, América Latina y Europa será similar al que podremos disfrutar en Argentina dentro de dos años. En realidad hay eclipses de sol por lo menos dos veces al año. Pero lo que no es tan habitual es que la luna tape por completo la estrella. También es extraordinario que un eclipse total pueda ser visible por tantas personas como en esta ocasión, ya que muchas veces la franja de sombra de la luna recorre solo el mar o los polos. El próximo eclipse total será el 2 de julio de 2019 y se verá solo desde la zona del Pacífico y en algunas partes de Chile y Argentina. Habrá que esperar hasta 2045 para que un eclipse total de sol vuelva a verse de costa a costa en Estados Unidos.